y hola muy buenas youtube que tal bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo es muy importante para mí porque os voy a decir mi opinión sobre la playstation 4 pues bien en el momento en que la brim porque es mucho más pequeña de lo que yo me esperaba se nota que las fotos sale todo mucho peor y bien pues resulta que mis primeras impresiones con la play 4 como yo llevaba 5 meses sin jugar a ninguna consola pues me sentí como en ese momento como raro me sentía como como si no hubiese jugado en la vida ahora mismo soy un noob en el pie de tesoro fal porque me mata de cada dos por tres porque llevo ya sin jugar una pasada de tiempo y en el momento que le pide tranquilo ya sería más buena y jugaré mejor y bien mis primeras impresiones la playstation 4 es súper fina es muy bonita tiene un diseño increíble gente luego también los gráficos del quinto son una brutalidad sería una brutalidad pienso jugar al multijugador en los tres días para pasar el primero de la historia y bien gente quiero conocer a gente de la la playstation 4 que la tenga que sean españoles eso claro está para empezar a jugar con ellos las filtros y hacer amigos de la play y bueno gente el mando es súper cómodo yo como estoy acostumbrado a los mandos de la xbox 360 pues los se notan ahora mismo como raros como si se suponen a romper pues porque es verdad los sticks son muy delicados y se pueden romper por eso yo los estoy tratando muy bien por si acaso luego también hay una cosa que me encanta la lucecita del mando o sea eso funciona como detector cuando te metes en la cama de room con los luchitos esos pues te lo detecta con la luz y es una pasada todavía yo no le he podido hacer eso porque iba a comprar por la cámara pero como estaba agotada pues no tengo de más de medio que aguantarlo y bueno os tengo que decir que la playstation 4 es una bestia en procesamiento muy rápida también para cargar los juegos y nada de esperas pero para cargar las partidas y eso en eso tarda un poco pero bueno nada es perfecto gente luego también tiene un precio de 399 es la que deis sola la que deis con el 15 a solo pal pues tiene un precio de 448 euros en el media mark yo me la compre pero costará unos 449 euros pero si encontráis el pack de dos mandos una cámara hay que estar en sus pal y la playlist son cuatro os recomiendo que os pilléis ese pack yo porque no lo puede comprar porque estaban agotadas sino me la lleva a comprar pero si tengo ya unas ganas ya de jugar online gente en serio porque me han regalado 14 días como cualquier usuario y luego también pues me iré al battlefield 4 más adelante y luego al knack que tiene también bastante buena pinta y bueno pienso hacer muchos amigos en la playstation 4 así que los que tengan la playstation 4 que me digan su nombre de usuario y así yo les envío una petición de amistad vale gente bien gente si les gustó el vídeo denle un gran like y estas son mis impresiones de la play 4 y hasta luego chavales